Para mí es una de las fortalezas más evidentes del grupo, ese carácter, porque cuando hay tanta estadística en contra no es fácil quebrarla, no es fácil dar la vuelta y también tratamos en todas las semanas de apartar a los jugadores de todo esto, de lo que se hablaba de la cancha o del cambio de sede o de muchas cosas y fortalecemos la parte mental y creo que estábamos claros que podíamos haber perdido los tres partidos del torneo, pero ganando el más importante estábamos en la bola. César, a mí realmente me da pena que Santos gane, yo inclusive creí que no iba a haber conferencia de prensa hoy, que todas las entrevistas iban a ser para los jugadores del Santos y todo lo demás, a mí realmente me da pena que se le quite la lucidez del grupo y ustedes que están en la final y que nos traigan un montón de gente de deportivos a prisa a explicar por qué es fracasado. De verdad que yo, en el plano personal te pido disculpas porque me parece que eso es improcedente totalmente, pero por lo demás, un planteamiento excelente el día de hoy y sobre todo un trabajo muy diferente por los costados, que fue donde esa prisa le hizo daño en el encuentro pasado. Sí, la cosa es que desde que empezó todo esto sabíamos que no era un campeonato, eran dos partidos y no quedamos conformes con lo que hicimos de visita porque tuvimos mucho tiempo en la pelota, pero no generamos, no tuvimos oportunidades claras de gol. Y hoy creo que cambió un poco y los jugadores se sintieron cómodos en la cancha, sobre todo en el primer tiempo. Creo que Santos hizo un buen juego en la primera parte y en la segunda parte creo que fue un juego de manejo, sabiendo que el resultado nos llevaba a la final. Por ahí un poco ha llegado, pero es la forma que este equipo ha llegado, hasta hoy ha llegado. Dos preguntas, el trabajo mental para lo que viene, es dos partidos importantes, es una final, el Santos llega a la fiesta grande de este torneo, ¿cómo trabajar eso a nuestra que es para que es el rival? ¿Cómo trabajar la parte mental? Y si se puede mencionar un poco acerca de que el Santos trabajó callado y ahora está dando los resultados, ¿se puede hablar de ese juego? Yo creo que de parte nuestra, con los exicaleros trabajamos, trabajamos, los jugadores también y creo que el grupo que conformamos antes de que empezara el torneo, incluso después se agregaron algunos jugadores más al inicio y ahí se terminó con formar un grupo, pero creo que la virtud de los jugadores también de este grupo, por lo menos de este grupo, que se integró en Santos, es que los muchachos que llegaron, llegaron con total humildad a integrar este equipo, ellos sabían que tenían su oportunidad como ellos lo han dicho en estos días y de mi parte también, nosotros estamos todos agradecidos con la Junta Directiva de Santos porque nos dio la oportunidad de mostrar un trabajo, de juntar un grupo de jugadores, de hacer un cantel, de recibir 12, 13 o 14 jugadores de Santos y tratar de buscar después futbolistas que se adecuaran a lo que nosotros necesitábamos y que se adecuaran a las finanzas también y creo que nos encontramos, sobre todo encontramos jugadores que me representaron muy bien a mí porque yo también necesitaba una oportunidad en el fútbol de Costa Rica y quería que lo que uno había hecho, lo que uno había trabajado en otros lugares, se pudiera mostrar aquí donde resido, donde vivo, donde quiero terminar de vivir, pero no se me había dado esa oportunidad y nos encontramos juntos en lo mismo, nos encontramos juntos con ellos, conformamos un grupo y hoy estamos muy certitas de alcanzar algo histórico pero que bueno, todavía falta y todavía parte del trabajo ese que vos me preguntabas al principio, todavía nos queda para trabajar más y más. Entonces, ¿qué tal? ¿Cómo explicar ese proceso de confrontar 14 jugadores nuevos y usted llegando? ¿Cómo explicar cuál fue esa clave para amalgamar ese conjunto que hoy está en una final? Hay muchos, muchos valores que sobresalen en el grupo, pero sobre todo el hecho de querer sobresalir o de querer mejorar de parte de los muchachos y de todos los que entregamos Santos, torneos anteriores o temporadas anteriores de parte de ellos que no habían tenido por ahí oportunidades, que no habían jugado asiduamente, que estaban por ahí esperando oportunidades y llegaron a prestas con Santos y creo que se unieron todas esas oportunidades y todos esos esfuerzos hoy están en la final y lo que tratamos nosotros fue de conjuntarlos con disciplina, con confianza en el trabajo y de parte de ellos dar la respuesta como la dieron hoy.